Nosotros mismos, como sector, lo que estamos visualizando es que afecta una mejora en nuestra digitalización de los procesos, afecta a nuestros productos en una mayor conectividad, en una incorporación de inteligencia y, sobre todo, afecta y está afectando de manera muy directa a la prestación de servicios de valor añadido que nos acercan al usuario y nos permiten un mayor diálogo y una mayor fluencia de intercambio de datos. Para trabajar esta experiencia, cuento con la presencia de cuatro empresas del sector que voy a presentar. Empezando por mi izquierda más próxima, está la empresa Airestudio, Lorenzo Díaz de Apodaca, que nos va a contar la experiencia de la empresa respecto a su transformación digital en el ámbito de desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios. A su izquierda está la empresa Lantec, está Juanjo Colas, que nos va a trasladar una experiencia de la gestión y la importancia que en su organización tiene una gestión inteligente de los datos. A la izquierda de Juanjo está la empresa Deustosistemas, representada por Ergit Rodríguez, que nos va a hablar de la importancia que tiene la Internet de las Cosas y los nuevos servicios tecnológicos que se pueden configurar en torno a esa Internet de las Cosas y esa customización de entornos conectados. Y al extremo está la empresa Virtualware, representada por su CEO, Unai Extremo, que nos va a trasladar nuevos servicios que se están articulando para generar una mayor riqueza, un diálogo más constructivo cara a sus clientes y a su red de aliados estratégicos. Para no demorarnos más, les he pedido que tengan una presentación breve de diez minutos en la que se centren en las inquietudes que surgían en la organización para abordar esta transformación, que nos cuenten qué han hecho y luego que nos cuenten qué es lo que les genera de valor como organizaciones. Y tras las cuatro presentaciones lo que entraremos es un diálogo en el que lo que queremos es responder a inquietudes que tengáis el público y que entre los cuatro presentes y las experiencias proyectadas poner en valor y animar a que todos demos un paso en este proceso en la transformación digital y la nueva economía. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Lorenzo para que inicie su presentación. Lorenzo, cuando quieras. Muchas gracias, Tomás. ¿Ya está? Sí. Vale, buenas tardes. Vamos a intentar ser un poco amenos en esta hora dura que nos ha tocado a todos. presento un poco a la empresa y de estudio es una ingeniería de servicios de geoinformación. Esto es, nos dedicamos a medir utilizando tecnologías pero generando a la vez procedimientos en función de la aplicación que nos toca desarrollar. El objetivo no es otro que transformar datos en información, ¿vale? y que esta información sea usable en la toma de decisiones con cierto valor añadido. Los campos en los que trabajamos, pues como podéis ver, son bastante diversos. Desde la energía, el gas, las comunicaciones, la agricultura, la topografía, que es, digamos, nuestro nicho evidente y de partida. Y, bueno, la minería, seguridad y emergencias. Voy a coger esto más fácil. Bueno, y de estudio nace como una empresa, una spin-off de dos empresas competencia que, bueno, que en un determinado tiempo, hace cuatro o cinco años, pues, bueno, nos vimos que nuestro valor añadido era tan sencillo como la referenciación al precio, ¿vale? O sea, teníamos muy poco valor añadido. Entonces, lo que decidimos es buscar una nueva situación que nos llevó a desarrollar tecnología. Bueno, en este caso estamos muy vinculados al mundo de los drones. Los drones, bueno, como todos sabéis, han tenido una normativa bastante restringida, pues, bueno, que nos hicieron invertir bastante dinero en sensorizarlos para luego no tener capacidad de rentabilizarlos porque el mercado era inexistente. Entonces, en una nueva reflexión estratégica, lo que hicimos fue decir qué es lo que sabemos realmente. No somos desarrolladores, no somos electrónicos, ¿no? Lo que sabemos es medir realmente. Entonces, decidimos que lo que teníamos que ir es a la parte de desarrollo y que lo que nos iban a pagar es por inteligencia. Ahora veremos lo que es. Una operación estándar en nuestra empresa, en AirStudio, pasa por definir un objetivo, que, bueno, esto es común a cualquiera de los proyectos de cualquiera de vuestras empresas y ese objetivo nos va a dar una tipología de datos a medir, ¿vale? Que tendremos que optar por un tipo de sensores, en este caso comerciales o con pequeñas modificaciones de nuestra parte. Para hacer más eficiente la captura de datos, lo que hacemos es embarcarlo en los propios drones o en sistemas terrestres o marítimos. Y luego, ahí es donde empieza nuestra transformación. Pasamos de ser operadores de datos a ser generadores de información que vimos que era por lo que nos pagaba el mercado. El procedimiento que nosotros generamos operando estos drones con estos sensores es lo que nos permite esa transformación de datos a información. Nos permite ordenarlos y luego, no menos importante, visualizarlos. En la pirámide del conocimiento, que es la que tenéis a vuestra derecha, vemos que la parte más ancha es la de los datos, que es la materia prima que nos viene del uso de la tecnología. La información es la estructuración de estos datos y la puesta en contexto, de forma que los datos ya serían ordenados de forma coherente. Si seguimos avanzando hacia la parte superior, el conocimiento al final nos daría una comprensión y una interpretación de esos datos para aplicar esa información que acabamos de generar. A medida que vamos subiendo, digamos que el valor de nuestro negocio y por lo tanto nuestra actividad va subiendo. Y la inteligencia lo que nos da es una capacidad de imaginar el futuro para tomar acciones o estrategias en nuevas situaciones. Es decir, capacidad de resolver problemas, aprender o predecir lo que nos viene. Entonces, resumidas cuentas, dos empresas, competencia, que hacen una reflexión, van a invertir en tecnología y como vemos que la tecnología no es de valor añadido, en nuestro caso, porque hay empresas multinacionales o procedencia china que son capaces de desarrollarlo, pues vamos a lo que realmente sabemos hacer, que es generar datos o información, mejor dicho. ¿Cómo nos impacta en la organización? Pues bueno, en la organización lo que nos hace es este cambio, nos hace ser más colaborativos y mucho más flexibles. En cuanto a los procesos, realmente antes íbamos a solucionar una parte del problema, solo la parte de la captura de datos. Ahora lo que optamos es por soluciones globales. Estas soluciones globales, evidentemente, nos hacen potenciar la formación y el talento de las personas. Y además esto parece que genera un desafío entre todos los que participamos en la organización y hace que estemos más motivados y que tengamos una visión bastante más amplia. Lo que más nos cambia es la tecnología. Que antes desarrollábamos tecnología expresamente para solucionar problemas concretos. Y ahora lo que hacemos es tener una relación con todos los suministradores de tecnología para tener un abanico de soluciones a los problemas que nos plantea nuestro cliente. Es decir, hemos abierto muchísimo tanto la mentalidad como la capacidad de respuesta de nuestra empresa. Ejemplos concretos de en qué lo estamos aplicando. Pues estamos trabajando en analítica de datos para gestión de infraestructuras. Tenemos un contrato para gestión de inventariado de más de 11.000 kilómetros de infraestructuras tipo carreteras en Andalucía. Y además de tener información en tres dimensiones con un cochecito tipo Google y operándolo de una forma determinada, lo que hacemos es tener esa información en tres dimensiones con fotografías. Y hemos desarrollado algoritmos que nos permiten clasificar la información. Las líneas blancas, por un lado. Nos permite eliminar lo que no es suelo de lo que es suelo. Coches, árboles. Y clasificar el asfalto. Sobre esa clasificación de asfalto, nosotros lo que hemos desarrollado también son unas herramientas de visión que nos permiten extraer cada uno de los elementos clasificados de los activos de la carretera. Como podéis ver, luego eso se saca a una base de datos y esto nos permite planificar mucho mejor la estructura y sobre todo una gestión del mantenimiento y los recursos públicos en cuanto a las infraestructuras. Otra aplicación. Estamos colaborando con una universidad madrileña en la gestión de coches autónomos inteligentes. Y diréis, ¿qué pinta una empresa de qué información en todo esto? Los coches autónomos necesitan un mundo real, virtual, en este caso, que es lo que nosotros facilitamos, para facilitar los algoritmos de conducción del vehículo. Nosotros lo que les facilitamos es toda la parte estática, de manera que el coche solo se tiene que preocupar de aquello que se mueve. Bueno, pues en este caso es un proyecto bastante chulo y que estamos bastante orgullosos y que creo que va a ir a bastante más. Porque además no solo es el mundo real, lo que hacemos es decir qué es cada cosa y tener la capacidad de facilitar esa búsqueda y esa generación del coche autónomo. En cuanto a la visualización, es tan importante tener la información como tener capacidad de usarla. Si tenemos la información, que es lo que muchas veces nos pasaba, cada kilómetro de carretera genera 1,5 gigas de información en bruto. Entonces, normalmente generamos una información muy potente para tenerla que deconstruir y que el usuario volviese a utilizar lo mismo que estaba utilizando, no era de recibo. Lo que hemos hecho es generar una aplicación web que lo primero que hace es poder integrar información, no solo la que nosotros generamos, sino cualquier información que sea referenciable a un dibujo, de manera que se pueda compartir entre usuarios, que limite la necesidad de gastar dinero en hardware por parte del usuario, que hay veces que es muy limitante, como digo, es muchísima información, y que además permite movilidad, porque corre en cualquier dispositivo, corre en nuestros teléfonos móviles, en las tablets. En este caso es un ejemplo industrial, que yo creo que procedía, dado el foro en el que estamos, permite inventariar elementos y asignar, bueno, desde un simple PDF hasta un videotutorial para cómo llevar el mantenimiento de un elemento, o hacer un link sobre un sensor, que no tiene el porqué estar recogido de esta forma, sino que puede estar perfectamente referenciado dentro de esta factoría, este gemelo digital, y se puede ver en tiempo real en la URL que esté reportando los datos, que es lo que estamos viendo. Y eso se puede ver en planta. O sea, se puede ir a la planta y poder verlo. Además, da una serie de facilidades geométricas, hacer cortes, hacer mediciones, bueno, pues para planificación de plantas o generación de interferencias de manera previa a hacer cualquier proyecto, pues nos da muchísima, muchísima información. Además, podemos filtrar, bueno, por alturas, podemos hacer absolutamente lo que queramos, igual que en las carreteras. Y para acabar, bueno, ¿qué beneficios hemos obtenido? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Bueno, pues el principal es el central, ¿no? Hemos creado una ventaja competitiva en nuestra organización. Además, tenemos una mejora de colaboración interna, como os digo, se nota, no sé si mejor ambiente, pero es una forma bastante clara de hacerlo, y la motivación o el empuje de todos los participantes en Airestudio es bastante, bastante mejor. La parte de innovación dentro de la organización también es vital, ya que, bueno, antes, digamos, dedicábamos mucha parte al desarrollo, desarrollo de cacharros, como dice un amigo mío, y realmente el valor añadido está justamente en el software y en lo que nosotros entiendo que nos hemos dedicado a hacer durante toda la vida, durante más de 20 años de experiencia. Entonces, bueno, más o menos esta es la experiencia que queríamos compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Una forma de ver los datos y el valor que aportan dentro de la propia organización. Vamos a pasar al segundo caso, Lantec. Juanjo nos va a hablar de los datos con un análisis de mercado. ¿Cómo nos ayudan a tomar decisiones? ¿Cómo nos permiten ponderar las oportunidades que el mercado nos va generando? Juanjo, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, vengo a hablaros un poquito de cómo el dato ha transformado, en este caso, la oferta de Lantec, y en este caso, esa transformación de esa oferta de Lantec ha ido cambiando Lantec en sí mismo. Bien, creo que estamos ya algo así como por la quinta edición de este evento, del BIM de Industria 4.0. Y yo creo que en las primeras ediciones se venía a hablar, de alguna manera, se oía la palabra prueba de concepto, prototipo. Yo creo que esto es una fase que ya no se oye, ya no se escucha. Las estrategias de Industria 4.0 son una realidad y en ese sentido, pues, somos no pocas las empresas que estamos aquí, que en este caso ya desarrollamos y ofrecemos estrategia 4.0 de forma nativa y de forma transformada en nuestras empresas y en nuestras compañías. Muy bien. Bueno, Lantec somos una empresa que, de alguna manera, hemos nacido ya con esas dos patas. Por un lado, la pata hardware, desde el punto de vista de la máquina, la máquina-herramienta, y por otro lado, la pata del software, como soporte, como sustento a esa herramienta hardware. Por lo tanto, nosotros, de alguna manera, solemos decir que hemos venido transformados de casa, desde el punto de vista digital, si bien esto es precisamente uno de los retos que tenemos. El hecho de creernos que venimos ya transformados está suponiendo un reto desde el punto de vista de lo que hacemos en el día a día. Nosotros tenemos en este momento aproximadamente 20... Ya estamos cerca de los 22.000 clientes con licencias activas de Lantec. Contamos con aproximadamente más de 350 instalaciones de MSMRP en el mundo. Contamos con 100 acuerdos con fabricantes de máquina-herramienta y disponemos nuestros productos y damos servicio en más de 18 idiomas. En este sentido, precisamente, lo que venía a contaros hoy es cómo hemos pasado de ofrecer un producto muy, digamos, muy claro y muy tangible, como es un producto de CAD CAM, a ofrecer transformación digital. Y esto lo hacemos a través de esta línea, que nos gusta decir que es como una línea de metro, donde, de alguna manera, al cliente le decimos súbete al metro y veremos en qué parada nos bajamos en función de tu nivel de madurez digital. Bien, esto es un poquito la esencia de lo que venimos a contar. Nosotros llevamos más de 30 años, como decía antes, vendiendo, desarrollando y ofreciendo al mercado soluciones de CAD CAM. ¿Qué es un CAD CAM? Un CAD CAM es, en definitiva, una solución software que permite hacer bailar, de alguna manera, utilizando uno de los ejemplos que he oído esta mañana, lo que es un departamento, un área de ingeniería y de diseño, con el área de fabricación y de producción. Es decir, transforma geometrías en programas de control numérico que permiten fabricar las piezas en esas máquinas, en esa máquina herramienta de las que hablaba antes. Y en ese sentido, llevamos más de 30 años en este sector y desarrollando. ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo es que, de alguna manera, la irrupción de nuevas tecnologías está haciendo que, de alguna manera, para la Antec, estemos sembrando en terreno abonado, porque está convirtiendo nuestra oferta, están suponiendo palancas importantes para poder ofrecer a nuestros clientes nuestras ofertas, las ofertas de nuestros productos. Bien, ¿qué es esto? Esto es un anidado y es el origen de todo. Un anidado, en definitiva, no dejan de ser esas piezas que veis ahí abajo, dispuestas de una manera geométrica que permiten optimizar el material en una chapa, en una chapa plana, de tal manera que convierte esa geometría en un programa de control numérico que, a su vez, permite cortar y optimizar el aprovechamiento del material. Esto es el origen. Esto es lo que empezamos haciendo y lo que seguimos haciendo. Y esto es lo que nos permite estar en el corazón de la máquina. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que de ese baile, de ese baile que se produce entre la máquina y diferentes departamentos, nos pareció oportuno no solamente bailar, sino también disponer de la música que permitía bailar. Y eso nos llevó, transformó nuestra oferta a diferentes ámbitos, donde lo que vais a ver aquí rápidamente, no me quiero parar, pero es, de alguna manera, el módulo que ofrecemos para la gestión a nuestros clientes y, a la derecha, pues, las datos que van generando. Con lo cual, bueno, pues, son diferentes módulos, tanto de gestión de captura del dato como soluciones CAM, soluciones MES, que van, de alguna forma, integrando todo. Es una oferta típica, diríamos, de soluciones CAD CAM que van hasta un RP. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que empezamos a ver que con esos datos que íbamos generando podíamos hacer cosas. Y apalancado en las nuevas tecnologías, esto ha hecho que, digamos, no solamente se haya transformado nuestra oferta, sino que también se haya transformado a su vez todo. En definitiva, se ha transformado el cliente, se han transformado los propios procesos en los que la Antec dispone de esos productos y se van transformando el propio personal que necesitamos para poner en disposición de los clientes este tipo de productos. De alguna manera, el ejemplo más claro sería cómo la Antec ha pasado de ofrecer soluciones de CAD CAM a ofrecer soluciones, por ejemplo, de e-commerce. Si hace 10 años le decías a alguien a la Antec que iba a estar ofreciendo soluciones de e-commerce a un subcontratista de corte de chapa, pues, hubiera dicho que poco menos que estás loco. Bien, no me quiero parar demasiado, pero, de alguna forma, esto compone todo el viaje, digamos, de la oferta de la Antec apalancado, como decía antes, en diferentes herramientas que conforman las estrategias 4.0. Bueno, bien, sin más, quiero, de alguna forma, dar sentido a este viaje, a esta propuesta de transformación digital de la Antec. Aquí veis, de alguna manera, toda nuestra estructura de productos que van desde el CAD CAM, MES, ERP, a soluciones de fabricación avanzada, pero, en definitiva, ¿cuál ha sido la transformación de la Antec? Ha sido una transformación que nos ha llevado de ofrecer soluciones de computación y conectividad con la máquina, en definitiva, a ese baile que decía antes entre personas y máquinas, a soluciones de gestión y de generación de información que, de alguna manera, ponían la música a ese baile que hacían antes las máquinas y las personas y, en definitiva, ha seguido transformando esa oferta a una automatización y una predicción. Todas las soluciones analíticas, de mes avanzado, de planificación avanzada, en definitiva, lo que hacen es poner en valor el dato. Antes oía, de alguna manera, que teníamos que considerar el dato como un activo más y, de alguna forma, medir la productividad de esos datos. Eso es lo que aportan como valor añadido a los clientes las ofertas de automatización y predicción. Sin más, nuestra oferta ha transformado, a su vez, a nuestros clientes, en este caso, con soluciones de homogenización. En este caso, estamos hablando de un fabricante a nivel mundial, más de 21 plantas en todo el mundo, que, a través de una solución, no de CAD CAM, sino una solución de homogenización de todo el software que gobiernan las máquinas en sus plantas, ha permitido que mejoren un 8% el uso de sus activos productivos, mejoren un 24% el tiempo ahorrado por orden de fabricación y que consigan un 31% de ahorro en reducción de inventario. Otro caso más de una oferta dispuesta de forma diferente. No es una cuestión de una... No ofrecemos aquí, en este caso, es un subcontratista, son siete plantas en Alemania y, en este caso, la herramienta no es simplemente una herramienta de planificación, sino que es una herramienta que permite consolidar esa planificación en sus cinco diferentes plantas. Procesos automáticos en la fabricación, mejoras del 42% en las entregas en tiempo, en tiempo comprometido y un 27% de ahorro en tiempos por orden de fabricación. ¿Qué más? Tercer caso, y en este caso es un poco el caso que venía a contaros, es, digamos, el llevar al máximo la transformación de lo que ha sido en la Antec en estos años la transformación de su oferta. En este caso ha sido un e-commerce. Esto no es simplemente un e-commerce, no es simplemente el front-end que le permite a un cliente, su contratista, poner ofertas a disposición de sus clientes. B2B, siempre hablamos de concepto B2B. En este caso se trata de ese e-commerce hacer que esté conectado a través de procesos de digital twin, factorización de la máquina, llevarla a la nube y, a su vez, todos esos parámetros de la máquina en tiempo real llevados a la nube permitir que todo eso conforme el backend que permite hacer ofertas a ese subcontratista de piezas a sus clientes. Y en este caso en este cliente que es un cliente que está en Holanda ha permitido mejorar el 99% de la precisión de su respuesta y hacer una presupuestación inteligente. Bien, más procesos de transformación en la oferta y que nos han llevado a transformarnos a nosotros mismos. En este caso son herramientas de soluciones analíticas. De alguna manera nosotros vimos que a través de los productos que poníamos en disposición de nuestros clientes generábamos una serie de datos a los que no se les estaba sacando la suficiente productividad. De ahí que pensábamos en su día en la manera de cómo disponer de todas estas tecnologías que vienen a soportar las tecnologías 4.0 y llevar esto a herramientas analíticas que a su vez sustentadas en plataformas de machine learning etcétera, etcétera, nos permitieran introducir en nuestros clientes componentes no solamente de analítica y de gestión del dato sino también de predicción. Entonces, en este caso la aplicación como veis es válida para todos. Bien, sin más, estos simplemente son pantallazos de estas soluciones. Esa es una solución de gestión de, perdón, es una solución que nos permite disponer de datos en tiempo real. No solamente, son dispositivos, son soluciones cloud y en este caso están cruzadas a su vez estas aplicaciones con otros elementos que a su vez nos permiten llevarlo a soluciones de multidispositivo, soluciones de mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Estas son las herramientas de soluciones analíticas que nos permiten hacer analítica de fabricación y de gestión de la oferta y el e-commerce del que os hablaba antes. Bien, termino simplemente decir que no se trata solamente el dato, esa navegación por el dato, no nos ha permitido solamente transformar nuestra oferta sino también transformar nuestros procesos. No es lo mismo hacer un dispatching de un producto de una licencia on-premise que de un servicio SaaS. No se ha transformado a su vez las personas, no es lo mismo ofrecer este tipo de productos a personas que en el mundo industrial solemos denominar all rabbits y que de alguna manera pues a las generaciones que vienen ahora pues la música suena diferente y nos ha transformado también desde el punto de vista de las personas internas de la Antec que de alguna manera pues hemos tenido que romper ese sesgo de que veníamos transformados de casa porque no era verdad, simplemente no era verdad y hemos tenido que hacer ese esfuerzo por transformarnos nosotros mismos en la disposición de la oferta, etc. Bueno, me he pasado el tiempo. Gracias, Juanjo. Paso. Así. Muy bien. Pues veíamos un caso de analítica de datos y una transformación en orientación a cliente con gestión de mercado, con información de mercado y con nuevas propuestas de valor. Pasamos al tercer caso que viene en la mano de Deusto Sistemas. Vamos a cambiar un poco de ámbito, nos va a hablar de IoT y de los nuevos servicios de asistencia y para eso le vamos a pasar la palabra a Eric para que nos haga en diez minutos esa experiencia que desde Deusto habéis implementado y que os está generando importantes beneficios. Eric. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo aquí a contaros un poquito cómo a través de la innovación de Deusto Sistemas, una empresa tradicional de ingeniería del software, ha podido transformarse para poder empezar a ofrecer servicios que abarquen esta transformación digital de la industria 4.0. Bueno, antes, sin más por saber quiénes somos, Deusto Sistemas somos una empresa experta en consultoría, desarrollo e implementación de servicios TIC y estamos en el mercado desde el 2002. Tradicionalmente desarrollamos soluciones a medida y el grupo de Deusto Sistemas está formado por cuatro empresas. La matriz es Deusto Sistemas SA con más de 160 profesionales y que abarca un poco la zona del País Vasco con oficinas en Vitoria, Bilbao y Donosti. Luego tenemos una empresa Deusto Sistemas de la información que está en Madrid que da soporte a los ministerios que hay allí pero también nos manda trabajo a las oficinas principales que son las oficinas que están en Vitoria y en Bilbao y en Cataluña trabajamos de una manera similar con Deusto Enterprise Systems que también tiene una fuerza comercial que nos envía trabajo para aquí y también trabaja para la administración pública. Y por último la última empresa que se creó fue Deselabs. Bueno, Deselabs es la unidad de IMAXD empresarial de Deusto Sistemas y bueno, es un poquito la punta de lanza desde donde se lanzan todos los proyectos de innovación y un poquito el artífice de este cambio que hemos sufrido dentro de la empresa. Vale. Bueno, siguiendo con la innovación dentro de la unidad de IMAXD pues nos hemos querido especializar en cuatro líneas tecnológicas. Cuatro líneas tecnológicas que luego nos permitirán ofrecer servicios de valor añadido en la industria. Las cuatro líneas que trabajamos son principalmente la localización indoor con dos tecnologías básicas iBeacon y Ultra Wideband temas de Internet de las cosas todo el tema de sensorización de lectura de PLCs de envío de información a nuestros servidores toda la parte de analítica avanzada la parte de Machine Learning Deep Learning y luego la parte de realidad aumentada que bueno nos estamos focalizando sobre todo en las Smart Glasses. ¿Cuáles fueron los retos que se planteó de estos sistemas pues a la hora de abordar esta cuarta revolución industrial? Nuestro objetivo principal es el de dar soporte a las pymes. El tejido empresarial vasco está formado primordialmente por pymes. Sabemos que las grandes empresas pues tienen capacidad de abordar grandes proyectos tecnológicos pero igual las pymes no tienen esa capacidad. Desde nuestro punto de vista lo que queremos dar es soluciones que puedan ser consumidas por las pymes sin que necesariamente tengan que ser caras porque sí que es verdad que se cree que la tecnología tiene que ser cara. Bueno, nosotros lo que tratamos es de abaratar esa tecnología a través de la generación de producto propio. Lo que tenemos son producto propio en cada una de las líneas tecnológicas que hemos hablado antes para que de esta manera tengamos un desarrollo avanzado. Que no quedarnos aquí esperando a que el cliente venga a decirnos qué es lo que quiere sino ir buscando cuáles son los problemas que tiene el mercado y tratar de avanzar esas soluciones. Entonces, disponer de este tipo de herramientas lo que nos permite es poder afrontar de una manera más rápida y un coste más económico lo que son la implantación de diferentes servicios. Y para ello, lógicamente, nos salíamos con la nube porque nos permite generar un producto y poder internacionalizarlo que también es otra de las razones que están dentro de lo que es la transformación de estos sistemas. Bueno, esta es un poco la idea que tiene, la visión que tiene de estos sistemas de la industria 4.0 a través de las líneas tecnológicas en las que trabajamos. La parte de logística la tratamos de cubrir con el área de localización indoor. Como os he comentado, con diferentes tecnologías, lo que tratamos es dar soporte en logística y en navegación indoor. Luego hablaremos un poquito de los productos que tenemos para cada una de las áreas y cómo solucionamos estos problemas. En la parte de producción, bueno, tendríamos la plataforma de IoT, que es una plataforma que tenemos desarrollada, pero también esa misma plataforma nos permite el envío de información contextual por proximidad. Luego veremos un ejemplo que hemos implantado en el sector de la automoción. Y por último, hablaríamos de la parte de mantenimiento donde entra la parte de realidad aumentada a través de dispositivos móviles o a través de smart glasses. Y todo eso, lógicamente, se recoge en el servidor y se hace un preprocesado de datos y podemos irnos hasta a un business intelligence con un cuadro de mando o podemos ir a la inteligencia artificial y tratar de hacer análisis predictivo. También hablaremos luego más adelante de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, sobre todo para interactuar con dispositivos móviles y principalmente con smart glasses. ¿Cómo abordamos el problema de la logística? Desde nuestro punto de vista utilizamos la localización indoor. Para eso tenemos una plataforma que se llama Vato y que nos permite utilizar diferentes tecnologías. No tiene por qué ser mejor ni peor. En función de las necesidades podemos usar tecnología ultra-whiteband cuando necesitamos una precisión muy precisa de hasta 10 centímetros y tecnología y beacon cuando la precisión no es tan necesaria. También implementamos un navegador indoor que permite en almacenes, por ejemplo, poder guiar al operario en la Fenwick. Y luego toda la analítica, patrones de movimiento, mapas de calor, tiempos de permanencia en zonas. La parte de producción, la abordamos con nuestra plataforma SCSI que al final es una plataforma de IoT que nos permite a través de un modern router poder traducir todos los protocolos industriales que hay a un único protocolo que es el con el que nosotros trabajamos, en este caso es OPC UA y poder hacer toda esa analítica posterior de datos. Dentro de esta misma plataforma también tenemos una parte de envío de información por proximidad en cadenas de montaje. La utilizamos principalmente en el sector de la automoción para que cuando un vehículo entra en un puesto de montaje los operarios puedan recibir la información solo que tienen de la pieza que tienen que montar en el momento en el que la tienen que montar. Así lo que evitamos es posibles errores a la hora de montar el vehículo. Y por último en la parte de realidad aumentada como os he comentado trabajamos con una plataforma que nos permite visualizar las cosas de una manera diferente haciendo uso de la realidad aumentada y la realidad mixta y para eso utilizamos tanto las tablets como pueden ser las smart glasses que en nuestro caso utilizamos Microsoft HoloLens. Y esta plataforma también tiene integrado un sistema de procesamiento de lenguaje natural ya que no sé si habéis usado alguna vez unas gafas de realidad aumentada pero meter datos es imposible. Entonces tenemos que hacer uso de este tipo de soluciones para poder reportar las incidencias que el operario encuentra sobre la máquina. Un poco para acabar bueno contar un poquito cuáles son los beneficios que al final toda esta transformación que hemos tenido dentro de la empresa a través de la innovación nos ha aportado a Deustos Sistemas. Una empresa que tradicionalmente lo que hacía era desarrollo de soluciones a medida. En este caso hemos consolidado la I más D dentro de la compañía no quiere decir que antes no se haría I más D simplemente que ahora lo tenemos procedimentado a través de la unidad de I más D. Hemos mejorado la capacitación del personal incluso diría que el personal está más a gusto trabajando cuando tiene entre comillas el caramelito de poder cambiar de proyecto y poder migrar de un proyecto más tradicional a un proyecto de I más D. Diversificación de las líneas de negocio lógicamente hemos creado nuevas líneas de negocio a través de los diferentes productos que desarrollamos y luego ampliar el abanico de clientes industriales. Nosotros teníamos nuestros clientes industriales pero claro el tener producto propio lo que nos ha hecho es tener que salir a buscar nuevos clientes. Además el uso de la nube nos permite la internacionalización de la empresa ya tenemos clientes en México ya tenemos clientes en Colombia una empresa que tradicionalmente se había centrado en el País Vasco ya empezamos a abrirnos. Y por último posicionarnos como un proveedor de tecnología global queremos decir que podemos hacer desde soluciones más tradicionales desarrollo de soluciones a medida ERP sistemas lo que queramos hasta tecnología más innovadora como hemos comentado de realidad aumentada localización indoor IOT bueno esto es un poquito los beneficios que hemos encontrado y lo que queríamos a partir de toda esta evolución que hemos hecho es poder ofrecer a los clientes y principalmente a las pymes soluciones que a través de nuestros productos no sean caras sino que puedan abordarlas de una manera paulatina y que encima el pago sea por uso no quiero decir si vemos que esto no funciona podemos dejarlo. simplemente Escarri Casco y nada deciros que os invitamos a probar muchas gracias 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 Eric por la proyección de la experiencia de Eusto sistemas en la en la integración de las herramientas y bondades que tiene la transformación digital vamos a concluir esta primera ronda de presentación de casos invitando a una y extremo que nos cuente la experiencia de Virtualware en la aplicación de la realidad aumentada la realidad virtual en su mejora de procesos como oferta propia ahí cuando quieras Gracias Tomás Bueno buenas tardes a todos como dice Tomás mi idea es tratar de trasladaros hoy una experiencia que nosotros en Virtualware hemos llevado a cabo en uno de nuestros proyectos en el que me gusta decir hemos sido somos Industria 4.0 y hemos aplicado la receta que estamos ofreciendo para la Industria 4.0 en nuestros propios procesos y en nuestras propias soluciones Por daros algunos datos y por presentar un poco a Virtualware somos una empresa del mundo de la realidad virtual o que venimos de la tecnología de los gráficos por computador y de la realidad virtual llegamos hablando de estas cosas desde el año bueno como Virtualware desde el año 2004 es decir llevamos ya mucho tiempo hablando de la aplicación de las tecnologías y los gráficos por computador de lo que bueno en las diferentes épocas que hemos ido pasando hemos ido hablando de realidad virtual serious games realidad amantada hemos ido durante estos años surfeando diferentes olas o diferentes hypes dentro de esta tecnología y ahora pues bueno seguimos surfeándola y en este caso disfrutando del hype que ahora tenemos con la realidad virtual y estas tecnologías aplicadas en ámbitos también como los que hoy nos ocupan que son la industria somos algo más de 60 unas 70 personas ahora mismo trabajamos en tenemos las oficinas centrales en Basauri al lado de Bilbao tenemos unas oficinas también con algo de desarrollo en México en Ciudad de México y luego tenemos tres oficinas comerciales en Madrid en Londres desde hace muy poquito en Toronto somos una empresa que históricamente hemos desarrollado y hemos estado siempre alrededor del mundo del software y de los contenidos y del desarrollo de contenidos y soluciones software y tenemos una línea de negocio que no es tan conocida o no es tan no es tan tan expandida dentro del concepto de virtualware que tiene que ver con el diseño y desarrollo de equipos interactivos a medida nosotros históricamente hemos sido una compañía que siempre hemos tratado de desarrollar soluciones llave en mano para nuestros para nuestros clientes y cuando hablamos de tecnologías de realidad virtual de sistemas inmersivos interactivos las soluciones llave en mano son soluciones que incluyen contenidos software y nuevamente siempre incluyen continentes equipamiento hardware donde vamos a incluir esos sistemas desde hace ya muchos años empezamos a incorporar un equipo de diseño y desarrollo de equipos interactivos a medida de equipamiento hardware donde lo que incluíamos era todo lo que tiene que ver con ingeniería diseño mecánico diseño electrónico de nuevos productos y productos a medida lo que veis a la derecha en esa imagen es un ejemplo os he querido traer un ejemplo porque a veces hablando es difícil que entendáis que es lo que estamos haciendo eso es un módulo hecho a medida para uno de nuestros clientes que requiere por determinadas razones es un cliente del sector energético y lo que requiere son una serie de pantallas todas ellas son pantallas táctiles interactivas el módulo sube en altura baja en altura tiene una serie de características que nos definen y nuestro equipo lo que hace es diseñar utilizamos herramientas CAD tipo Solidworks otras herramientas para hacer los diseños del producto diseñamos el producto validamos el producto con nuestro cliente y lo que hacemos es no tenemos fabricación evidentemente gestionamos la fabricación de los componentes ensamblamos integramos la electrónica hacemos el ensamblaje mecánico y entregamos el proyecto completo a nuestro cliente bien hace unos meses y aquí me vais a permitir que os dé voy a hablar de un proyecto y no voy a hablar ni del cliente ni os voy a mostrar nada del proyecto porque estamos bajo un acuerdo de confidencialidad que nos lo permite espero que en tres meses podamos y desde luego trataremos de hacer el máximo ruido posible acerca de este proyecto pero voy a dar algunos datos del proyecto perdonad porque las fuentes yo creo que no se ven bien entonces no sé si vamos a ver todos los datos pero os lo cuento estamos hablando de un proyecto en el que vamos a crear un elemento un elemento de hardware un sistema parecido al que habéis visto anteriormente que tiene 128 pantallas de 49 pulgadas que incluye dentro de los diferentes equipos 49 servidores estamos hablando de más de 5 toneladas estamos moviendo de estructura en acero y hay aluminio de acuerdo otros 128 marcos infrarrojos porque todas las pantallas que van incluidas dentro de los dos sistemas son pantallas táctiles vale celdas de distribución repartidas a lo largo de los equipos de ilustración eléctrica y seis de seguridad de acuerdo y ahora este es el proyecto este es el proyecto al que nos enfrentamos desde nuestra unidad de ingeniería y de diseño de equipamiento hardware y ahora os voy a contar algo que he estado contando antes en otra sala y que algunos ya conocéis que es un nuevo servicio es una nueva solución que hemos desarrollado que llevamos años trabajando en ella que consiste bueno es una tecnología que hemos patentado y que lo que nos permite es generar espacios de realidad virtual de gran tamaño para un número ilimitado de usuarios todos probablemente os habréis probado en algún evento en alguna feria en algún lugar seguro un casco de realidad virtual o lo tendréis en casa o vosotros porque jugáis o vuestros hijos están un casco de realidad virtual imaginaros que nos colocamos un casco de realidad virtual y que en toda esta sala podemos pasear en un escenario imaginario y podemos bueno vernos entre nosotros juntarnos interactuar etcétera etcétera eso es lo que nos permite la tecnología que desde virtualware hemos patentado que se llama Inmerso y que es una tecnología que estamos ofreciendo al mercado que precisamente hace un par de horas en una de las salas de aquí de Luz Calduna estaba yo presentándola y hablando con las empresas y con por ejemplo diciendo bueno estos tipos de salas son muy útiles para que hagáis toda la revisión del diseño de vuestro producto con vuestro cliente con vuestros proveedores utilizando tecnología de realidad virtual lo que estamos haciendo en este caso es ofrecer salas de realidad virtual como os decía para que podamos previo a realizar cualquier tipo de prototipado de preserie cualquier tipo de marqueta física de un sistema o de un elemento que hemos diseñado podamos hacer bien validaciones internas con nuestro equipo bien validación muchas veces de diseño con el cliente final que nos tiene que aprobar los prediseños antes de empezar a fabricar o incluso podamos tener reuniones con proveedores que nos permitan ajustar los equipos o lo que vamos a diseñar y a desarrollar antes de empezar a fabricar esta sala y ahora entenderéis la parte inicial que decía esta es la tecnología que nosotros estamos tratando de poner en el mercado ponemos en el mercado y que decimos a la industria industria 4.0 incluye la realidad virtual como el evento para revisar tus diseños y para mejorar en el proceso de prototipado y nosotros como Virtualware hemos ya utilizado nuestra sala para nuestros propios servicios de diseño y prototipado de producto en el proyecto anterior que os comentaba ya hemos realizado reunión con cliente el cliente que en este caso además es un cliente que no es europeo ha venido a nuestra sala ha sido capaz de aprobar el diseño en realidad virtual de los equipos y además estamos haciendo reuniones con el proveedor en este caso para tratar de trabajar con él y enseñándole en realidad virtual que es lo que queremos que fabrique y cuáles son los elementos más críticos en la fabricación de los componentes tengo un vídeo que os quiero mostrar es un vídeo y os voy a pedir disculpas porque es un vídeo casero y es un vídeo casero porque uno esta tecnología la tenemos disponible desde hace muy poquito tiempo desde septiembre de este año y dos este proyecto es un proyecto que está ahora en marcha y este es un vídeo que capturábamos el otro día precisamente entre un responsable del proyecto en nuestra casa y un responsable de la empresa manufacturera fabricante de parte de la estructura de este proyecto por lo tanto os lo voy a lanzar no sé si irá pero bueno lo que quiero que veáis es bastante gracioso claro esta estructura es distinta a esta si te fijas tenemos unos agujeros aquí que son más grandes de lo normal ¿no? estos agujeros lo que nos va a permitir es poder poner un tornillo más pequeño que vaya a través y que fije lo que es la chapa embellecedora con la estructura ¿vale? bien no están locos están viendo dentro del casco el equipo que estamos fabricando bueno que ya se está fabricando ahí estamos viendo en la pantalla aparte de lo que están viendo ellos ¿de acuerdo? lo que estamos haciendo como os decía es utilizar la realidad virtual nos estamos colocando sistemas de visualización cascos de realidad virtual y estamos en una sala en la que podemos representar cualquier producto o el producto con un tamaño a escala real y de manera multiusuario donde podemos interactuar etcétera los sistemas de realidad virtual ya se llevan tiempo utilizando en este ámbito en el ámbito del diseño de producto para eliminar problemas previos a la creación de prototipos etcétera y este es un paso más desde nuestro punto de vista que tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos uno multiusuario frente a lo que conocemos sistemas CAVE sistemas CAD CAM con visualización 3D en los propios equipos en los PCs o en las pantallas aquí tenemos multiusuario y vamos a poder cooperar y vamos a poder ver un mismo producto un mismo diseño y para nosotros un elemento clave clave y sobre todo clave en este caso en nuestro producto y probablemente en algunos de los productos de las empresas a las que nos dirigimos escala real vamos a poder revisar diseños de producto a escala real vamos a caminar y si tenemos delante un vehículo tenemos delante un coche un autobús tenemos el interior de un vagón de un tren que vamos a diseñar y desarrollar para un cliente vamos a ver a escala real exactamente cómo va a quedar antes de hacer ningún gasto en maquetas en preseries en prototipos etcétera y hasta aquí muchas gracias 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 unay yo creo que queda evidente que la transformación digital nos afecta a todos incluso a empresas que son nativas tecnológicas que nacen dentro de un entorno tecnológico les está generando ventajas competitivas en mejora de procesos en orientación a producto y sobre todo en una gestión inteligente de los datos me gustaría que la sala les preguntara sobre lo que nos han expuesto y no sé si hay algún voluntario mientras levantáis la mano yo si os voy a hacer alguna pregunta que va en lo que era la esencia de este quinto congreso base industria 4.0 es que me habláis que me habléis o que nos habléis que compartáis cuáles han sido los retornos de estas inversiones realmente retornos en clave económica retornos en clave de mejora a la relación que lo habéis comentado entre vosotros generación de confianza en los equipos de trabajo creación de una nueva propuesta de valor al mercado si podéis hacer una síntesis de cuáles han sido valores que habéis obtenido de este proceso y bueno pues que sirva para contagiarnos a todos y bueno seguir apostando por este tipo de conceptos y oportunidades Nay venga yo como soy efectivamente como estaba ya nosotros sobre todo en el aspecto desde el punto de vista de la utilización dos o un ejemplo de algo que nos ocurrió en este proyecto que fue bueno que es algo relativamente habitual cuando utilizamos tecnologías de este tipo primero en la primera revisión que hicimos del diseño de producto con cliente fuimos capaces con cliente de realizar modificaciones en fase de diseño que bueno si hubiéramos tenido o no creo que utilizando otro tipo de sistemas hubiésemos sido capaces de ver por lo tanto fuimos capaces uno de iterar de manera muy rápida con nuestro cliente realizando modificaciones en el diseño a través del sistema virtual y luego revisándola con ellos con lo cual conseguimos aprobar el diseño de una manera muy rápida y segundo a nosotros relacionado con lo que decías hay un tema también de impacto en la imagen es decir cuando el cliente acudió a nuestras oficinas y le introdujimos en un escenario en un sistema de realidad virtual de esta complejidad y fue capaz de ver porque él estaba esperando que viéramos en una pantalla en un CAD CAM o en un SOLIDWORKS por ejemplo cuál es el resultado de ese diseño para darle aprobado cuando fuimos capaces de introducirle en este sistema pues lógicamente quedó bastante sorprendido yo creo que hay una parte de generación de imagen hacia nuestros clientes que también es importante ¿no? Muy bien Eric Sí, bueno yo también comparto un poquito lo que dice Unai quiero decir de estos sistemas bueno el otro día nos pasó pues vino una persona y nos dijo bueno oye vosotros os conozco de trabajar para EGIE por ejemplo ¿no? y cuando empezamos a contar lo que aparte de lo que es el desarrollo de soluciones para administraciones o grandes empresas y decimos que no que también somos capaces de hacer soluciones de realidad aumentada que también somos capaces de hacer soluciones de localización indoor que también somos capaces de conectar máquinas y luego poder hacer una analítica avanzada y poder hacer un análisis predictivo esto nos permite pues efectivamente ser más atractivos frente a nuestros clientes y poder desarrollar este tipo de proyectos pero también poder desarrollar proyectos más tradicionales ¿no? quiere decir por lo tanto desde el punto de vista de la imagen bueno pues el poder abordar y abordar este tipo de proyectos nos hace más atractivo de cara al cliente y luego internamente lógicamente pues la gente que trabaja en este tipo de proyectos bueno pues tiene un incentivo especial ¿no? porque bueno pues no es lo mismo con todos mis respetos trabajar haciendo altas bajas modificaciones parejía que meterse en un proyecto de realidad aumentado en un proyecto de inteligencia artificial ¿no? muy bien pues Juanjo ¿qué nos cuentas tú? bueno para el Antec la transformación digamos el apostar en su día por este tipo de tecnologías transformó de tal manera nuestra propuesta de valor que hizo que nuestras líneas de negocio habituales no solo no se estancaran sino que se reforzaron en su en su comerciabilidad ¿no? nosotros el desplegar herramientas que generaban datos siendo evidente que de alguna manera el cliente no estaba utilizando convenientemente o sacando el máximo de esos datos hizo que bueno pues que de alguna manera insisto no solamente generasen nuevas líneas de negocio sino que potenciaran las anteriores ¿no? y en nuestro caso pues la transformación está siendo evidente o sea de alguna manera no solamente estamos transformándonos como decía antes en personas en procesos etcétera sino que nuestros propios KPIs ¿no? los KPIs que generamos nosotros en nuestro proceso interno de gestión de nuestro propio plan de gestión están cambiando son distintos son otros ¿no? y de alguna manera pues en este sentido si bien estamos en un punto positivo interesante todos los mercados están potenciando el incremento del PIB industrial y eso nos está viniendo bien desde el punto de vista de la cifra general de negocio si bien nuestra cifra general de negocio viene creciendo aproximadamente en entornos del 12% el área de el área de soluciones de fabricación avanzada crecen pues en términos de 50-60% ¿no? anualmente con lo cual digamos que eso nos lleva a imaginarnos una foto en el futuro distinta distinta de la que tenemos ahora positiva esperanzadora pero distinta seguro seguro que así será Lorenzo ¿qué nos aporta? pues a nosotros lo que nos ha aportado es que ha ampliado notablemente bueno las posibilidades de negocio antes digamos que para vender lo que teníamos que hacer era tratar de convencer al cliente o llevarle a lo que nosotros a nuestras limitaciones ¿no? y ahora lo que tenemos capacidad es de escuchar y darle soluciones mucho más amplias con lo cual bueno por las aplicaciones que tenemos para ofrecer son mucho mayores bueno eso unido a que seguimos siendo pequeñitos pero bueno vamos creciendo vamos aumentando en trabajo en personas en empleo y bueno y sobre todo eso en capacidades que no son limitantes ¿no? nuestra capacidad de inversión igual sigue siendo la misma pero es más flexible es mejor invertir en talento que en cacharros muy bien desde luego experiencias gratificantes todas ellas alguna pregunta nos quedan tres minutos para concluir este taller si no me vais a permitir que yo haga algunas reflexiones en voz alta primero la que comentábamos antes yo creo que nos toca a todos todo sector toda actividad toda empresa toda organización se va a tener que ver abocada a implementar esta transformación digital en procesos productos o servicios por tanto bueno pues bueno saber desde esta perspectiva sectorial que tenemos industrias de oferta que la tenemos tenemos un sector muy rico muy potente que además es un sector que como estamos viendo en estos ejemplos se aplica el cuento no es casa herrero cuchillo de palo estamos aplicando las propias tecnologías las bondades la gestión del dato la inteligencia de nuestros propios entornos y aprendiendo y enriqueciéndonos con ello y por tanto bueno pues ahí tenemos un aliado magnífico al sector para poder acompañarnos en esa agua de ruta hay más de 250 empresas en Euskadi que tienen en estas disciplinas de conocimiento y tecnología aplicada un saber hacer que pueden complementar y acompañar a cualquier otra organización y tercer mensaje yo creo que es muy importante son tecnologías que están al servicio de las personas así lo vemos desde el sector pensamos que esto ha venido para acompañarnos para hacernos mejores profesionales para simplificarnos nuestra actividad profesional ahí en el puesto de trabajo en una operación con temas de analítica de datos realidad virtual realidad ampliada inteligencia artificial interface avanzados lo que estamos consiguiendo es que realmente las personas se sientan más seguras más confortables y desempeñen labores de mayor responsabilidad y por tanto pues vemos que este es el principal beneficio que esta transformación tiene aprovecho también para animar a los jóvenes a implicarse con el sector porque bueno pues estamos necesitados de talento es un sector que en estos momentos requiere una integración anual de en torno a unos 700 nuevos profesionales anuales y bueno pues querríamos tener esa ilusión esa energía de los jóvenes para poder ofrecerles un entorno laboral atractivo agradeciéndoles a los cuatro ponentes la experiencia en la disposición de que pueden contar con ellos y con otras empresas para poder abordar esas transformaciones digitales cerramos ya esta mesa de trabajo en la que bueno esperemos hayamos podido aportar alguna luz respecto a iniciativas o escenarios de trabajo para los próximos meses es que ricasco de noig tengáis un buen día aplausos gracias gracias